¿Te parece si vamos al mercado de valores? ¡Vámonos al mercado de lo que fue el fin de semana! ¿Por ahí lo tienes, Robert? ¿Sí? Sí, ahí lo tiene, ya tiene. Tokio sube, creo que sí estamos, aunque a lo mejor a nivel nacional no se está consumiendo tanto, creo que sí a nivel internacional sí se está hablando y creo que las cosas están haciendo bien. Fue una buena decisión mantener los juegos aunque fueran sin gente. Es correcto. Y creo que muchas veces no nos hemos dado cuenta que no hay gente en el estadio por la calidad de lo que estamos viviendo. Es correcto. La NFL sube, creo que el morbo de todo lo que está pasando, para bien o para mal, aunque simplemente reporten algunos equipos, todavía está subiendo, porque pues a fin de cuentas estamos ávidos de fútbol americano. Sí, y hoy es día 26, en una semana prácticamente estaremos teniendo de este jueves al otro, el primer partido de pretemporada, los vaqueros de Dallas contra los sacerdotes de Pittsburgh. Hoy prácticamente reportan todos los equipos en la NFL. Entre hoy y mañana se abren casi todos los campos de entrenamiento de la NFL. NBA, con la pérdida de su selección, creo que le afecta un poquito al valor que podamos hablar del dominio que tiene esta grande liga. Yo creo que NBA sube, para mí, sube por la globalización que está teniendo el básquetbol en general y que le va a ayudar a la NBA. Ok. Si la NBA es la mejor liga y todos quieren ir a la NBA, es el que Luka Doncic, el que Francia gane, el que estén saliendo por todos lados, buenas noticias, creo que le ayuda a la NBA. Obviamente no le ayuda el básquetbol de Estados Unidos, pero la NBA creo que como negocio sí le ayuda, ¿no? MLB, ¿qué te parece? ¿Sube? No, porque perdieron los Yankees y se pierden los Yankees. He evitado hablar todo el programa de los Yankees y tenían que aparecer en este momento. Fue culpa de Iván, fue culpa de Iván que lo manda. No, pero creo que al final de cuentas crece, o sea, dentro de la competencia que está teniendo con Juegos Olímpicos, con otros deportes, el fin de semana que hubo entre Boston y el equipo de Yankees, que te dejan tendido en el campo, el fin de semana de los Astros, o sea, lo mismo que ha pasado con los Dodgers, o sea, creo que fue un buen fin de semana para la NBA. Y semana importantísima. Digo, para grandes ligas. Semana importantísima, ya salen los rumores de Sherry que nos dijeron la semana pasada, que sí por no darle una extensión, los Nationals podrían estar considerando un trade. Recordemos que para el día viernes es el último día para poder hacer un trade por ahí. Y Fórmula 1 también sigue la novela. Recordamos que el viernes salió la noticia de que ya no van a permitir que los directores de equipos vayan a presionar a los comisarios, como pasó con Toto Wolff. Creo que está perdiendo credibilidad la Fórmula 1. Después de lo que pasó con Hamilton, por ahí tenemos la foto de Nico Rosberg, que sale a decir, Luis tiene la virtud de ser muy, de sutilmente colocar el coche para sacarte de la pista sin que parezca su culpa. Un excompañero de él. Sí. Así que. Estoy completamente de acuerdo con él. Sí. Y la última, que no estoy de acuerdo, y si me pone ahí la gráfica de la bolsa de valores, ¿Concacaf baja? No. ¿Concacaf sube? ¿Por qué? ¿Qué hay en Concacaf? ¿Qué está pasando en Concacaf? ¿Eh? ¿Ha sido más atractivo los partidos de Concacaf que los de la Copa América? ¿Ha sido más atractivos los partidos que incluso algunos de la que tuvimos en la Eurocopa? Entonces, hoy creo que Concacaf sube. O sea, ha sido el número de goles, la belleza del fútbol, Funes Mori y compañía. Creo que Concacaf, y no lo digo yo, ¿eh? Lo han dicho diferentes expertos al nivel global. Yo no hablo fútbol. Ya nos vamos, después de eso, ya nos vamos. Ya les sé, viene a continuación.